Antes de comenzar, te invito a para que puedas visitar la página de la jaula de Faraday, donde encontrarás varios libros sobre electrónica, tecnología y ciencias, por ejemplo, componentes, mecánica de materiales, tenemos proyectos y tesis para poder realizar unos textos que te sirvan, también tenemos reparación, justo el tema que vamos a ver hoy, reparación de diferentes dispositivos, LCD, plasmas, televisores LED y una guía secreta de cómo hacer mediciones y testeos respectivos. Entonces todo esto puedes descargar de la jaula de Faraday www.jauladefaraday.xyz Me trajeron un TV que obviamente es para que la pueda revisar, lo que pasa es que no tiene imagen. Entonces ya lo revisaron diferentes técnicos y no le dieron solución, la única solución que le dan es cambiarle la tarjeta entera. Pero como notarás, este televisor pues únicamente solo tiene una tarjeta, así que es bastante caro, digamos, conseguir una tarjeta como tal que sea igual a este televisor. Es un televisor Daibo de la marca Daibo de 32 pulgadas. Entonces lo que asumí hacer es darle una revisada para ver si yo le podía dar una solución. Y a ver, te voy a mostrar cuál es el problema de este televisor. A ver, si yo prendo el televisor, le está enchufado allá a la línea, si yo prendo el televisor, voy a notar dos cosas. Uno, que mi LED de stand-by se prende, quiere decir que por una parte está funcionando. Y una cosa interesante es que también tiene sonido. Entonces, cabría revisar únicamente algún tema con la iluminación LED. Ahorita el televisor está en negro, no prende, es decir, no tiene imagen, pero sí tiene sonido. Si le pongo, si lo prendo con el control remoto, miren, si lo prendo con el control remoto, entonces el televisor va a prender, pero no me va a mostrar ninguna imagen. Vamos a ver. ¿Vieron? Está en negro el televisor. No tiene ninguna imagen, pero sí tiene sonido. Como pueden ver. Listo, entonces, por lo que puedo ver, por lo que puedo ver, aquí realizaron algunas reparaciones en la parte de los LEDs. Al parecer no se encuentra un MOSFET y te voy a mostrar este chip de qué se trata su funcionamiento. Al parecer también el chip está quemado porque veo una rajadura en él. Entonces, este sector del MOSFET, toda esta parte sabemos que es la fuente de energía como tal. Esta es la parte donde ingresan los diferentes puertos. Tenemos el HDMI, el USB y también las salidas de video o las entradas de video, perdón, tanto VGA como los de video compuesto. Y este es el conector que nos va a alimentar la tarjeta TECON que está aquí atrás. Que no sé en realidad si está bien o está mal, pero eso lo vamos a verificar. El tema es que este sector es la parte del driver de LEDs. Este manejador te controla los LEDs y la iluminación de los LEDs. Entonces, lo que voy a hacer es revisar esta parte. Y si no tengo, bueno, obviamente debe estar mal este FET y debe estar mal el driver. Lo que podría hacer es solucionar de una forma externa. Lastimosamente en mi país, en Bolivia, no tengo los drivers para LED tarjetas, las tarjetas para LED, para los pack lights. Entonces, lo que voy a poder hacer es de repente, lo que yo atinaría a hacer es adaptar unos drivers, unos manejadores de LED para que este televisor funcione. Veamos cómo nos va, te muestro en un momento. Este es el controlador MP3389. Justo dice aquí LED driver. No sé si lo van a ver. Dice LED driver, no es manejador de LEDs. Ok. De 5 a 28 voltios de entrada. Sí. Y obviamente te controla las tiras LED, así como está aquí en su plano. Este plano es interesante. Vamos a ir a ejecutar, aquí están los LEDs. Obviamente vemos cómo está configurado y qué componentes tiene este controlador. Ok. Y por supuesto, este M2 que está aquí debe ser el MOSFET quemado. Uno de los dos. Debe ser este porque no vi, hice una medición directa y no tiene este MOSFET de acá. Pero sí, este de acá debe ser el que nos acaba. El que está, el que te puede hacer un censo en la corriente para darle datos al chip. Y obviamente el chip va a aumentar la corriente o de repente aumentar el voltaje. Que es lo que hace normalmente este controlador. A veces te aumenta el voltaje, te aumenta el corriente. Dependiendo de su retroalimentación que tiene. Ok. Entonces, este chip no lo tenemos en Wuribia. Así que tendríamos que sacar de otra placa, pero tampoco tenemos una placa similar. Y lo que tendríamos que hacer en todo caso es hacer un bypass. Es decir, eliminar este chip, ya no utilizarlo. Y vamos a ver la forma de poder reemplazar de alguna u otra manera toda esta parte circular. Muy bien, tengo este controlador LED. Este es un LED drive, como puedes ver. De 18 watts, de 24 a 72 voltios de salida. Está basado en bobinas o transformadores. Un transformador para que pueda salir un voltaje aquí, que me pueda alimentar los LEDs. Y está entre 24 y 72 volts. Es decir, depende de la cantidad de LEDs. Entonces me va a botar también un voltaje determinado. Y tiene una corriente máxima de 300 miliamperes. Me parece que es más que suficiente para que pueda funcionar mi sistema de LEDs. Entonces voy a hacer algunas pruebas. Aquí tengo la alimentación de 220. Voy a probar y voy a ver si mis LEDs funcionan. Y voy a ver cómo reacciona el televisor. Voy a cortar la toma de corriente alterna que está entrando. Este es el cable de corriente alterna que está entrando en mi tarjeta. Pero lo voy a cortar y lo voy a adaptar y lo voy a colocar acá. Entonces lo que hice fue colocar la corriente hacia un adaptadorcito. Miren, ahí está. Está entrando por aquí, obviamente. Y por aquí está saliendo hacia la placa. Y de aquí voy a derivar hacia mi driver. Aquí está mi driver. Y lo voy a conectar y lo voy a enchufar hacia mis LEDs que acaban de ver. Ok. Ahí está la conexión. Lo único que me faltaría ahora es hacer la prueba y ver si realmente responde el circuito. Si no respondería, quiere decir que los LEDs también están quemados. Pero primero vamos a hacer esta prueba. Ok. Entonces voy a prender la tele. Y miren, ya se prendieron los LEDs, ¿notan? En los agujeritos. ¿Sí? Entonces quiere decir que están funcionando bien los LEDs. No es un tema de LEDs. Y lo que vamos a hacer ahora... Lo que voy a hacer ahora es prender el televisor. Aquí está el control remoto. Vamos a prender el televisor. Ahí está. Entonces debería haber audio, como hace rato hemos visto. Ahí está. Y luego vamos a ver si hay imagen. Ahí está la imagen, ¿no? En este momento estamos esperando desarrollando un proyecto. Ahí está. Entonces... Entonces quiere decir que... Sí. Entonces quiere decir que sí es factible lo que es la solución que le vamos a dar. Ok. El único problema que vamos a tener es que como la alimentación está directa al driver, no existe un control de la placa hacia el driver que me apague los LEDs. Haciendo un seguimiento y midiendo dentro de la placa, he encontrado un punto de 12 voltios que se activa únicamente cuando tú le das el prendido con el control remoto. Entonces tú prendes con el control remoto y recién aparecen los 12 voltios. Y está conectado directamente hacia la fuente. O sea que este puede ser un buen voltaje de inicio para poder controlar un relé, por ejemplo, y así habilitar mis drivers. Entonces la placa ya tendría control sobre mis drivers. Te lo explico en un circuito. Ok. Por ejemplo, este esquema que acabo de realizar. Aquí tengo 12 voltios. Aquí tengo mi relé. Si yo obtengo estos 12 voltios, hago pro-rep, entonces mi relé va a switchar y me va a dar paso al 220 para que yo pueda alimentar los drives. Una vez que apague con mi control remoto, entonces va a dejar de switchar esto y mis drives también se van a deshabilitar. Entonces es una especie de control de los drives. ¿Listo? Es una especie de control. Vamos a simular que nuestro control remoto es este switch que está aquí. Si yo activo esto, el relé va a empezar a funcionar hacia un lado. ¿Sí? ¿Vieron? Entonces ahí yo puedo controlar ya mis drivers para que puedan prender mis LEDs. Apago con el control remoto de la tele y obviamente ya no voy a tener control de mis drivers. Mis drives van a estar apagados. Esa es la idea que vamos a implementar o que voy a implementar para este circuito. Me encontré una tarjeta viejita con un relé interesante. Ahorita les muestro cuál es. Y la voy a adaptar para que pueda funcionar como mi on-off, como mi encendido y apagado de la parte del driver de mi LED. Ok. Bueno, este es el chip. Este es el relé. Miren, el HK4101F con rena placa. Tengo cinco de estas paquitas, voy a utilizar dos de repente, una para cada tira de LEDs. Funcionan con 12 voltios, o sea que tengo que sacar 12 voltios de la placa. Y 3 amperios. Mira, a 250 volts que voy a switchar, 3 amperios. Entonces, más que suficiente, porque mis LEDs, si deben funcionar más o menos a unos 5 miliamperes, tal, un poquito más. Si son 30 LEDs, entonces tendríamos 150 miliamperes. Entonces, 3 amperes es más que suficiente. Ok. Entonces, voy a utilizar este relé y a ver qué pasa. Muy bien, ahí está adaptado. Mira, el relé, la tarjeta que te dije. Estos cables celestes son la bobina. Una bobina la estoy poniendo un lado a 12 voltios, como hemos hecho en el circuito. Ahí está, miren, 12. Estoy sacando de ahí. Obviamente la voy a mejorar. Está solamente a prueba. Y la otra parte que es tierra, la voy a sacar de este capacitor. Ahí, tierra. Entonces, de ahí voy a sacar los 12 volts para mi bobina. Luego, obviamente, esto es el corto de la corriente alterna. Listo. Lo voy a utilizar mediante este conector. Y hago todos los cables respectivos para poder activar los drivers. Ok. Que está conectado acá. Muy bien. Entonces, haremos una prueba con este solamente. Voy a prender. Voy a prender. Estoy prendiendo el televisor. Se va a prender un rato. Ahí se apagó. Pero está en stand-by. Miren. Está en stand-by. Entonces, lo que voy a hacer es prender el televisor. Ahorita están apagados los LEDs, que es lo que queríamos. ¿Verdad? Voy a prender el televisor. Y ya se prenden los LEDs. Y, por supuesto, ya va a empezar a funcionar. Con todo nuestro sonido y todo lo que necesita. Ahí está. Y eso es lo que queríamos específicamente, ¿verdad? El reino de Dios. Dios. Ahí está. Que se acerca a las familias. Sí. A los hijos. Y creando en las casas. Lo voy a apagar. En un sentido de... Ahí está. Y tendrían que apagarse los LEDs. ¿No? Y se apagaron. ¿Votaron? Ya no está. Listo. Entonces, eso hago también para la segunda línea de LEDs. Y punto final. Muy bien. Vamos a proceder a prender el equipo. Ya estamos prendiendo. Ok. Se prendieron los LEDs. Ahora, en un momento más, se apagan. Listo. Y el televisor se pone en stand-by, como pueden ver. Entonces, vamos a prender. Ya está prendido. Aquí está el control. Ya está prendido. Entonces, esperemos que nos dé señal. Estamos con señal de aire. Le he puesto una antenita UHF. ¿Te la odio? Cuatro años. Yo ya me imaginaba ser presidenta. Me ponía a hacer campañas en el curso. La típica campaña. ¿No? De amiguitos. Y votar por mí. Yo agarro. Ahí tenemos. Y Natalie, presidenta. Natalie, presidenta. La presidenta del sur. Listo. Ahí está apagado. Se apagaron los LEDs. Eso es lo que justo queríamos. Listo. Entonces, con esto habríamos concluido. Nuestra reparación. Que en realidad es una adaptación. Hemos adaptado diferentes sistemas para poder hacer funcionar nuestro televisor. Conste que no conocíamos absolutamente nada. El chip no lo tenemos en el país. El MOSFET no sabemos qué número tiene. Qué código. Entonces, tampoco tenemos el circuito. Y tampoco existe una placa similar. Listo. Entonces, esto tienes que hacer justamente cuando tengas este mismo caso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, que estés muy bien. Espero que te haya servido como siempre. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el video.